¿Decís que tiene 400 mil pesos por mes para pagar? Revuelo por la nueva vida de Pampita Ayer dieron algunos detalles acerca de la nueva vida que tendrá Pampita en un lugar renovado. Es que en el programa de Pamela David pusieron al aire un informe para mostrar la mudanza de la modelo y el exclusivo barrio a donde residirá a partir de esta semana. Mira el video al final de la nota. Luli Fernández comentó durante el programa de América Televisión que, Pico Monaco está en Bariloche con amigos mientras se desarrolla la mudanza de Pampita. Por ahora él está en Bariloche y Carolina recién llegada en Buenos Aires. David Cablin, por su parte, destacó sobre el precio de la mudanza que, lo que puede variar en la mudanza que pago Pampita completa es entre 5 mil y 20 mil pesos. Estoy en una aplicación que me da eso de Capital Federal exactamente desde el punto donde se mudó hasta Palermo. Pero eso de un mono ambiente, de una casa es mucho más, consideró Soledad Largui. Carlos Monti, por su parte, recordó que, en XO están esperando que ella aparezca. . Jamalia Granata dio un dato sorprendente al revelar cuánto cuestan los alquileres por en Barrio Parque, entre 6 mil y 15 mil. . En dólares están los alquileres de Barrio Parque, agregó. . . Hoy es la modelo que más gana en Argentina, destacaron a Ali con acento grave. . ¿Decís que tiene 400 mil pesos por mes para pagar? Se preguntó Granato. . . No necesita ni de Benjamín Vicuña ni de Monaco para alquilar, le respondieron. . Pamela David por su parte comentó que, el hable mensual entre 9 mil a 15 mil pesos, me dicen. . . Luis Veldis asumó y destacó que, vivía en Barrio Parque entre 7 y 8 años. . . Es de Alcortas y el río. . . Todos toman libertador y no es. . . En el barrio, recordaron en el programa, viven Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT. . Vive Héctor Magneto, el dueño de Clarín. . . Franco Macri vive también en esa zona. . 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 ¡Gracias!